Estamos muy contentos porque somos parte del Ranger Experience Tour. Es un tour, una caravana que hace jugar por todo el país, recorriendo los concesionarios más importantes y mostrando las bondades de la nueva Ranger de 2020. Tenemos en este caso cinco versiones de la camioneta, todas en 4x4, y bueno, hicimos una idea, se nos ocurrió una idea de que todos nuestros clientes puedan probarla en la pista de motocross que tenemos en el Automóvil Club, allá frente a Silsa, y los vamos a ir desplazando para que puedan probar las bondades de la camioneta, manejarla, embarrarla, hacer lo que a uno le guste de una camioneta. ¿Qué características tiene este vehículo? Bueno, nosotros tenemos una camioneta totalmente nueva, como te decía, en muchas versiones, desde un motor 2.2 de 160 caballos, hasta el motor 3.2 de 200 caballos, en distintas versiones, y van a poder probar distintas bondades de la camioneta, de acuerdo al modelo que te entusiasme más o que te guste más. Pero tenemos desde la versión tope de gama, que es nuestra Limited, que tiene control de carril, no se te desplaza, la camioneta no te deja moverte de carril, tiene control crucero adaptativo, o sea, te mantiene a la velocidad, a la distancia que quieras del auto que va adelante. O sea, estamos hablando de vehículos de altísima gama, que se pueden aplicar para el trabajo, para la diaria, o sea, hoy se unificó. Antes teníamos un auto de lujo para pasear, y la camioneta para el campo, o para trabajar, y hoy tenemos todo en uno. Javier, ¿qué costo tiene en el mercado este vehículo? Bueno, nosotros estamos arrancando arrancando en aproximadamente 1.300.000 pesos, y después hay inversiones por encima de los 2 millones de pesos. Hoy los vehículos en dólares han quedado a mejor precio que en otro momento, pero bueno, la idea es justamente tener un modelo que se adapte a la necesidad y a la disponibilidad de dinero de cada uno de los usuarios. Así que lo estamos esperando, y vamos a ver que realmente todo sale como lo tenemos previsto.